El Durazno y el Limonero que ganó la soledad De a poco han ido muriendo y creo que ganó la soledad El Rosal, las Margaritas, las Calas junto al portal las ha ido cubriendo el suyo y creo que ganó la oscuridad Las ha ido cubriendo el suyo y creo que ganó la oscuridad Ya si pudieran nuestros viejos a esta vida regresar con un par de chemijitos todo el mundo a trabajar Le aseguro que estas ruinas serían mi casa natal Le aseguro que estas ruinas serían mi casa natal Ya no hay mesa de domingo No hay asado familiar La trasnoche ha ido creciendo y creo que ganó la vanidad La trasnoche ha ido creciendo La trasnoche ha ido creciendo y creo que ganó la vanidad Para colmo en estos tiempos Cibernéticos Cibernética voraz Se han quedado vacío los pueblos Y creo que ganó el patrón de allá Ya si pudieran nuestros viejos Ya si pudieran nuestros viejos Le aseguro que estas ruinas Le aseguro que estas ruinas serían mi casa natal La trasnoche ha ido creciendo Lo saco de la mano El cuerpo